Hasta el lunes en Coto tenés 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en gaseosa seleccionada jabón líquido para la ropa y desodorantes corporales 40% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas 4x3 en jabones de tocador y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar ¡Coto!